¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Y bueno pues chicos, en esta ocasión les traigo la manera para poder pasar su chat de WhatsApp desde un sitio de Android hacia un iPhone de manera muy fácil y sin ser muy rápido también y 100% eficaz. Te voy a mostrar tres formas en las que vas a poder pasar todos tus chats de WhatsApp, incluidos fotos, videos, imágenes, cliques, mensajes, todo, todo, todo incluido. Y posteriormente al último te voy a enseñar una forma que es la más recomendada, por así decirlo, en la que vas a poder migrar todo a esto que te lo enseñé anteriormente a tu dispositivo de destino que en este caso es iPhone. Entonces básicamente lo primero que te voy a mostrar va a ser las tres formas, bueno las dos primeras formas que puedes pasar un chat de WhatsApp desde un Android a un iPhone. La primera sería utilizando esta aplicación llamada MoveToiOS que la encuentras gratis en la Play Store. Esta aplicación como bueno menciona en este artículo y bueno básicamente lo que hace esta aplicación es mover datos de nuestro dispositivo Android hacia el dispositivo iPhone de una manera muy fácil y sencilla. De todas formas la aplicación significa que hacer, entonces te lo recomiendo. Otra forma un poco más básica sería exportando los chats de WhatsApp, que esto pues lo puedes hacer desde la aplicación de WhatsApp en la configuración. Tenemos una opción que dice enviar chats por correo o también tenemos la opción de exportar chats en un formato, no me acuerdo muy bien que formato era, pero básicamente lo puedes guardar en tus archivos y posteriormente lo pasas a tu dispositivo iOS o a tu dispositivo iPhone. También puedes mandárselo a otra persona, puedes mandárselo en un correo como es en internet o en alguna otra red social, entonces esto también es muy eficaz. Y bueno ahora sí, la última opción que te presentaré que es la mejor, sería usando la herramienta de iCareFone. Bueno pues esta herramienta famosísima te va a ayudar a pasar los chats de WhatsApp de una manera muy fácil y sencilla, sobre todo rápida y eficaz, porque vas a poder pasar fotos, videos, mensajes, fotos, como puedes decirles, stickers, de un dispositivo a otro. Y esto lo puedes hacer de un Android a un iPhone, de un iPhone a un Android, etc, etc. Entonces simplemente una vez aquí estés en la página que puede haber en la descripción, vas a darle al botón de descargar gratis y rápidamente puedes hacer la descarga de este programa. Y simplemente lo instalas como cualquier otro programa, esperamos a que se abra, vamos a instalar y básicamente voy a empezar a instalar el programa. Y listo, una vez instalado vamos a darle a iniciar, esperamos a que cargue, bueno, el programa y básicamente así de fácil y sencillo directamente ya se abrirá la herramienta, la cual es esta que estás viendo. Entonces para poder usarla es muy fácil y sencillo, aquí simplemente seleccionamos la función con la que queremos trabajar, y en este caso es WhatsApp, posteriormente nos va a pedir que, bueno, conectemos nuestros dispositivos y que seleccionemos cuál será el de origen y cuál será el destino. Entonces voy a pasar a conectarlos y volvemos a un momento. Y bueno, pues una vez conectados ya los dispositivos, simplemente con esta flechita puedes cambiar, bueno, el sentido, en este caso puedes hacerlo de origen de iPhone o de origen de Android o iPhone, como en este caso es el de Android o iPhone, posteriormente vamos a darle al botón de transferir. Y bueno, pues lo que pasa es que lo que aquí nos permite es que ahora tenemos el modo de depuración USB en nuestro Android. Simplemente te indica los pasos, pero de todas formas te voy a instalar, ponte, bueno, date cuenta que no todos los dispositivos son iguales, la manera de activar el modo de depuración, pero la mayoría se parecen. Y bueno, pues lo que se tira aquí es que actives el modo de depuración por USB. Lo que tienes que hacer será ir a tu dispositivo Android, en este caso como estás viendo en pantalla, y activar las opciones de programador o las opciones de desarrollador. Ya sabes que lo activas pulsando varias veces el número de compilación acerca del dispositivo en el apartado de ajustes de tu sitio Android. Una vez activado el modo de programador o el modo de desarrollador, pues simplemente nos dirigimos a él. También nos tenemos que asegurar que el dispositivo esté conectado mediante transferencia de archivos. Esto lo puedes hacer desde el panel de notificaciones. Y bueno, pues una vez ya hecho esto, pues nos dirigimos a las opciones de programador, a las opciones de desarrollador. Y aquí simplemente buscamos la opción que sería depuración por USB. La activamos y posteriormente nos pedirá permiso para activar la depuración por USB en este ordenador. Le vamos a dar al botón de permitir. Y listo, ahora simplemente esperamos que conecte correctamente con el programa. Una vez conectado correctamente con el programa, nos aparecerá esta ventana en la cual tendríamos primero que darle todos los permisos necesarios, como el de llamadas, el procedimiento, etc. Tú simplemente le das a permitir, permitir, permitir. Y una vez hecho esto, pues ya está conectado el dispositivo correctamente. Entonces, una vez esté conectado ya correctamente el programa de continuación, una vez que queremos pedirnos a aparecer este mes, el que te inste los datos de Whatsapp, el incluyente de los vecinos, el... Iphone, te van a sobreescribir, seguro que van a continuar. Le damos a continuar, pero si por si acaso quisieran hacer una copia de mi sociedad, También lo puedes hacer antes de sobrevivir los datos de nuestro destino Y bueno pues básicamente aquí lo primero que nos piden es que realicemos una copia de seguridad en nuestro dispositivo de origen En este caso es en Android, como puedes ver te indica los pasos, tienes que ir a ajustes de WhatsApp, chats Y aquí le das a copia de seguridad y simplemente en este apartado lo que haces es darle a copia de seguridad Manteniendo el nunca en el apartado de Google Drive Una vez selecciones de esto pues te vas a dar a copia de seguridad en el laptop Entonces al empezar a la copia de seguridad Y finalmente ya te guarda la de seguridad final en el listo de acuerdo En el armazenamiento de nuestro dispositivo de origen Si veo pues una vez bien tu copia de seguridad pues te va a aparecer acá Y si no la seleccionar al momento como puede ver la primera aparición Entonces le voy a dar a confirmar Y bueno pues una vez ya terminado este proceso Nos va a pedir que verificamos la cuenta de un respaldo de WhatsApp En este caso es un dispositivo de destino Lo único que tienes que hacer será verificar con tu tenero de teléfono Y tu código de la maíz En este caso yo soy oficial de la maíz Pongo mi número de teléfono y posteriormente le doy a verificar Esto es como el inicio de sesión de WhatsApp Lo que tenemos que hacer básicamente es iniciar sesión de WhatsApp Entonces nos van a enviar el código Y posteriormente ponemos el código Y le damos a verificar Va a pasar a verificar para posteriormente generar los datos restaurados en el dispositivo de destino Y bueno pues ahora lo último que falta es que restablezca los datos en el dispositivo de destino En este caso simplemente tenemos que esperar un poco más Y como puedes ver ya va a terminar de explorar los datos en el dispositivo de destino que yo seleccioné Entonces pues simplemente esperamos para que posteriormente nos avise que la transferencia se ha realizado con éxito Y así de fácil y sencillo sería la transferencia de chats de WhatsApp de un dispositivo a otro Y así de fácil y sencillo sería la transferencia de WhatsApp de un dispositivo de destino que no se va a hacer